Más de mil espectadores siguieron paso a paso la información que se estaba dando frente al hostigamiento en contra de la fuerza pública en el norte de la ciudad. Desde las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Gañizares, se desarrolló la conexión que duró 10 minutos y logró un alcance significativo para que usuarios y televidentes en todo el país conocieran en tiempo real del hecho que vivió la comunidad en el barrio Los Sauces y fue ampliado en el hospital regional. Esto demuestra que la comunidad está al tanto gracias a TV San Jorge un año más al servicio de la comunidad.